Buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida al conversatorio La importancia de la restauración patrimonial en instituciones culturales que realizamos junto a Duoc UC Valparaíso en el marco del Día del Patrimonio que se celebra este 28, 29 y 30 de mayo. Hoy me encuentro con Rafael Torres, director del Museo Aguriza, y Diego Rodríguez, director de la carrera de restauración y dibujo Duoc Valparaíso, con quienes conversaremos sobre la relevancia de la restauración en edificios patrimoniales. El año pasado, el Día del Patrimonio fue una inédita actividad que registró casi 3 millones de visitas a más de 800 organizaciones a lo largo del país. Este 2021 tenemos la oportunidad de hacer esta fiesta cultural de manera virtual y presencial. Aprovechamos esta instancia para invitar a todos y todas que participen de las 100 actividades que hay a lo largo de Chile y también y especialmente que puedan participar de nuestras actividades que están en nuestras redes sociales. Al finalizar este conversatorio, quienes quieran nos pueden dejar algunas preguntas en los comentarios del live y podemos responderlas al final. Y antes de comenzar, le gustaría hacer una breve introducción del conversatorio. Al celebrar este Día del Patrimonio, es imposible no pensar en instituciones como el Palacio Aguriza y el edificio Caudicino de Duoc Uceba Valparaíso, considerados como centros culturales muy relevantes para la ciudad y el país. Con sus respectivas restauraciones, ambos se han transformado en lugares de resignificación, abriendo sus puertas a la ciudadanía, democratizando espacios. Con la apertura de estas instituciones, también se pudo brindar a la ciudad instancia de dignidad a través de las artes y las culturas. Este último tiempo de pandemia ha quedado más desmanifiesto la importancia que tiene la cultura para las personas, ya que muchas veces se brindaron momentos de reflexión y contención que fueran muy bien recibidas por todos y todas en sus casas. La relevancia de la restauración de edificios patrimoniales como los que hemos mencionado es muy relevante porque se vuelve fundamental para la vida de todas y todos. Sin más que agregar, le doy la palabra a Diego Rodríguez, de Duocs Malparaíso. Hola Tamara, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, al Museo Aburiza, a ti Tamara y a Rafael por esta instancia. Bueno, nosotros todos los años en el edificio Cauceño, en el centro de extensión, abrimos las puertas, el edificio está permanentemente abierto a la comunidad, pero abrimos las puertas especialmente para el Día del Patrimonio, con actividades especiales, a veces dentro del edificio, y muchas veces también afuera. Hemos salido a distintos lugares para acercarnos a la comunidad. Así que estas instancias en estos momentos que son un poco más complejos, en los que tenemos que estar un poco más en la casa, estas instancias se agradecen bastante y ojalá que podamos hacer una conversación entretenida y atractiva para ustedes en torno, como decía Tamara, a la importancia de la rehabilitación y restauración de edificios patrimoniales, para la comunidad, que es una de las cosas que une a estos dos edificios, tanto al Palacio de Aburiza como al edificio, al centro de extensión, edificio Cauceño de Dubocuse. Bueno, primero una pequeña reseña histórica del edificio para contextualizar, para ver cuándo fue construido y cuál es su importancia histórica, a diferencia, un contraste o en comparación, mejor dicho, con la importancia que tiene ahora el patrimonio antiguo con el nuevo patrimonio que tenemos, que hemos generado para la ciudad, ¿cierto? Bueno, este es un edificio que fue encargado por la señora Isidora Goñenechea en honor a su esposo que había fallecido, Luis Cauciño, una familia muy importante en torno a los negocios del carbón en esa época y del Salite también, y cuenta la historia que fue encargado al arquitecto Fermín Vivaseta, ya en su momento quien lo diseñó, Fermín Vivaseta fue el primer arquitecto que tuvo licencia, que el gobierno de Chile le otorgó licencia para ejercer como arquitecto de nacionalidad chileno, fue el primer arquitecto en Chile que tuvo esa licencia, entonces también tiene una importancia, ya en sus últimos años de vida él se vino a radicar a Valparaíso después de haber hecho una carrera en Santiago con importantes obras, tanto de diseño como de construcción y acá se le encargó el diseño de este edificio, el edificio se construyó entre los años 1881 y 1883 en terrenos que se ganaron al mar y esto también tiene una importancia, tiene bastante relevancia para la ciudad porque es como un testimonio de las distintas épocas que han sido tan trascendentales en la historia de Valparaíso como por ejemplo la ampliación del plan ganando terrenos al mar y estos edificios que funcionaban como o que cumplían la función de consolidar esos terrenos que se fueron ganando, ¿no es cierto? Antiguamente en este mismo sector había un roquerío donde más atrás estaba la famosa Cuega del Chivato que dividía al plan de Valparaíso en dos partes, ¿no es cierto? No se podía cruzar de un lado a otro, luego esto se dinamitó, esos mismos, esos mismos, ese mismo material que salió de esa obra fue utilizado entre muchos otros, ¿no es cierto?, para ir ganando terreno al mar. Bueno, el edificio funcionó como un edificio de oficina durante muchos años, así fue concebido con una primera planta abierta al público para recibir precisamente a los clientes y más que todo a los comerciantes que iban a, iban a el edificio y funcionó así durante mucho tiempo, siendo como un emblema, una característica de la arquitectura de la época, ¿no es cierto?, de fines del siglo XIX donde estaba sobre todo el historicismo arquitectónico donde se hacía referencia a los distintos estilos de la historia de la arquitectura y en particular este edificio tiene un marcado estilo neoclásico muy austero pero muy bien concebido también con una fachada continua con esta punta de diamante que aprovecha muy bien el espacio y que genera también un movimiento una circulación en la ciudad que todavía es muy bienvenida, ¿cierto? Bueno, el sistema constructivo original del edificio es bien interesante porque responde al sistema constructivo de la época que hizo en el que está construido gran parte del patrimonio arquitectónico de Alparaíso y de la zona central de Chile. Es básicamente una fundación de albañilería de piedra unida con un mortero de cal después sus muros son de albañilería de ladrillo de un ladrillo fiscal o pejezapo que se conocía en la época también un ladrillo de grandes dimensiones de fabricación artesanal también unido entre sí con mortero de cal lo que es muy interesante porque todavía no se conocía tanto en Chile o no se había difundido tanto la construcción de un hormigón armado que tuvo un desarrollo muy importante después ya entrado al siglo XX entonces esta albañilería de ladrillo para que se sostuviera tenía que ser bastante robusta los muros de este edificio tienen un espesor de 80 centímetros una albañilería compuesta de ladrillo en sus tres pisos en sus tres plantas y la cuarta planta la mansarda era de estructura de madera con un palillaje que es conocido como quincha que después se reviste con bajo y los muros interiores del edificio original también eran los muros y los tabiques eran de sus pies derechos y sus pilares eran de roble de una cuadrilla más o menos de cinco pulgadas y las vigas horizontales eran de Pino Oregón o sea responde 100% a las características conductivas de los sistemas conductivos y a la materialidad que se ocupaba en la época en toda la zona central de Chile sobre todo con mucho desarrollo acá en la ciudad de Alparaíso porque tuvo un gran desarrollo inmobiliario en la época era una época de auge para el puerto de Alparaíso y el adobillo también que revestía estos muros estos tabiques de estos tabiques interiores bueno el edificio después de diversos usos generalmente industriales o de bodegaje industria textil etcétera terminó siendo abandonado ya muy deteriorado en el año 1994 y ya una vez que se abandonó se aceleró su proceso de su proceso de deterioro y y se convirtió después de haber sido un ícono un emblema un símbolo como lo quieran decir del auge del periodo de la época de oro de Alparaíso se convirtió en un símbolo de la decadencia también que entró en la ciudad ya terminando el siglo XX ¿cierto? ampliamente conocido en su época como la ratonera se transformó en una básicamente en un hoyo que tenía en la ciudad las bachadas permaneció en pie porque tenía un muy buen sistema constructivo pero todo el interior al ser de madera sufrió diversos incendios tuvo un incendio grande el año 1997 ya perdiendo prácticamente toda su estructura interior y la mansarda que ahí se ve en la imagen que también era de madera originalmente el 2004 tuvo otro gran incendio que terminó por quemar lo poco que quedaba luego de incendios y de muchos saqueos también que sufrió el edificio porque su materialidad era de muy buena calidad entonces se saquearon todo lo que estaba adentro poco a poco y estuvo a punto de ser demolido tuvo a punto de ser demolido en esa época y para construir un edificio una torre de edificios un edificio moderno lo cual tuvo mucha resistencia por los vecinos del Cerro Concepción en su momento por la fundación de ciudadanos por Valparaíso porque iba a tapar más todavía la vista de la primera cota del Cerro Concepción y para evitar que se demoliera esta fachada que aún quedaba en pie se buscó declararlo como monumento histórico declaratoria que logra en el año 2004 precisamente también en el año sí ahí tengo la duda con la fecha me entré la duda con la fecha pero creo que lo logra cerca antes de entrar a los 2000 logra la declaratoria de monumento histórico y así se logra que no se demuela y que permanezca pero siguió siendo ruina durante mucho tiempo más hasta que luego de la declaratoria de Valparaíso como patrimonio de la humanidad del año 2003 tuvo que inicia los procesos para adquirir el edificio y para transformarlo en un centro educacional y en un centro de extensión también el primer centro de extensión que tuvo la institución de hecho un camino largo fue muy complejo con muchas trabajas administrativas tenía distintos dominios de propiedad del edificio hasta que se logra sanear todo eso y se puede hacer la rehabilitación y la restauración de lo que existía una rehabilitación para transformarlo para cambiar su uso para transformarlo en un centro de extensión y en un centro educacional de educación superior y la rehabilitación de su fachada que era lo que se mantenía en pie hasta el momento Diego disculpa que te interrumpa me gustaría que hiciera la diferenciación entre rehabilitación y restauración porque quizás a veces se puede confundir un poco ese término claro mira la restauración la restauración se hace es un concepto bastante amplio y que se puede abordar de distintas formas pero en rigor la restauración es cuando uno devuelve una obra sea cual sea una obra de arte una obra arquitectónica un bien mueble inmueble lo que sea busca devolver su estado original o su lectura original en el caso de la arquitectura una restauración sería devolverle tanto su integridad estética como también su uso ¿no cierto? cosa que muy rara vez pasa porque los usos o las necesidades de uso van cambiando con las épocas ¿no cierto? entonces son casos son casos muy puntuales los que responden a restauración en el sentido más estricto que conocemos de la palabra en este caso en el edificio Cauciño la restauración fue una restauración porque todo lo que correspondía a la estructura original o sea su fachada esta fachada de albañilería de ladrillo que les comentaba con una ornamentación autera sencilla pero muy bien lograda para el conjunto una ornamentación que estaba hecha en hormigón con estopa una mezcla también bastante tradicional de la época todo eso se restauró se restauró con los materiales originales se restauró en su forma en su formato original y con la lectura original que tenía ¿no cierto? ahí no se hizo prácticamente ninguna modificación y la mansarda que se había perdido ya en su totalidad con el incendio se hizo una intervención un poquito más moderna pero muy similar respetando las formas de lo que tenía o de las pocas imágenes que habían de la época de cómo se veía originalmente sin cambiar sus alturas sus rasantes ni nada entonces todo lo que fue la fachada fue una restauración y se recuperaron las carpinterías las pocas carpinterías que quedaban también fueron restauradas y una rehabilitación es cuando se le da un nuevo uso a una la rehabilitación ya sobre todo es un concepto que suba más en arquitectura es cuando se le da un nuevo uso a un edificio pero conservando también sus características o alguna de sus características originales en este caso la rehabilitación interior del edificio es total es integral porque ya no existía nada en el interior pero se rehabilita para un nuevo uso ahora para un uso educacional y un centro de extensión bueno el proyecto original o sea el proyecto la idea del proyecto siempre fue por parte de UOP de rehabilitar y restaurar este edificio y abrirlo a la comunidad hacer un centro de extensión como les contaba y un centro de formación pero no un centro de formación o sea un centro de formación muy ligado con las necesidades también de la región o sea en el edificio Cauciño se forman técnicos en restauración patrimonial que es la carrera que a mí me toca dirigir y que fue una carrera que se creó especialmente en su época en el año 2007 para responder a las necesidades a las nuevas necesidades que tenía la región y en particular Valparaíso después de haber sido declarado patrimonio de la humanidad pero también se forman técnicos en turismo ¿no es cierto? un área clave en la región en logística y marketing también obviamente por el puerto también un área clave en gastronomía muy relacionado también con el turismo y con el polo que significa que Valparaíso en gastronomía entonces es un centro de formación que está muy ajustado a las necesidades de la región y un centro de extensión abierto a la comunidad el edificio se proyectó desde un principio esta obra fue encargada a la oficina de Juan Sabaj que es un arquitecto que también es premio nacional de arquitectura nuevamente pasamos de Fermín Vigaceta que lo construyó originalmente que tiene una importancia histórica fundacional como arquitecto a un arquitecto moderno actual ¿no es cierto? como Juan Sabaj que también ha hecho obras muy importantes para el país bueno y el proyecto original consistía en dejar su planta su primera planta abierta al público para que hubiera una conversación entre la comunidad y el edificio para que pudiera haber un acceso libre de hecho todo su primer piso la planta está toda su primera planta el piso está hecho de un adoquín cuadrado ¿no es cierto? que asemeja el adoquín o que rescata un poco el adoquín tradicional de las ciudades históricas de Chile Valparaíso particularmente ¿no es cierto? entonces hay una continuidad entre el espacio exterior y este espacio interior invitando a la gente a pasar al edificio hay un café una oficina de información turística abierta permanentemente para dar información al turista al visitante ¿no es cierto? y un teatro un teatro muy importante una sala con unas características acústicas a una comodidad a una iluminación que es muy difícil de encontrar en la región y que se ha posicionado por lo mismo se ha posicionado como uno de los centros culturales más importantes que tiene la región tiene una cartelera cultural permanente abierta y en su mayoría de la mayoría de las obras son de carácter gratuito entonces facilita el acceso de toda la comunidad a la cultura y también a los actores culturales a poder tener un espacio de calidad como tú decías al principio es un espacio con toda la dignidad que corresponde y con la calidad técnica y estética que necesita una sala para exhibir distintas expresiones artísticas y también una sala de exposiciones por fuera del teatro entonces es un edificio que se rescata y se rehabilita para la ciudad para la comunidad para el habitante para el ciudadano de pie y esto siempre ha sido muy bienvenido el edificio está permanentemente con visita bueno estaba y esperamos que vuelva a estar en el corto plazo nosotros ya estamos recibiendo a nuestros alumnos en el edificio para hacer sus actividades pero como centro de extensión mantiene una cartelera una cartelera permanente pero virtual por el momento pero sabemos que va a volver a funcionar como estábamos acostumbrados a hacerlo y que la gente va a estar ansiosa de poder ir a ver las distintas expresiones culturales que ahí se pueden realizar o que realizamos permanente bueno y en relación al patrimonio como les comentaba siempre hacemos actividades abrimos el edificio salimos nosotros en particular como carrera de restauración patrimonial mostramos con nuestros alumnos con nuestros docentes lo que hacemos dentro de la carrera las técnicas que enseñamos abrimos los talleres para que la gente pueda ver para que pueda participar para que aprenda un poco también para que se entusiasme y conozco un poco más de nuestro patrimonio y ahí me gustaría contarles un poquito también de la carrera no es cierto ahí se ve en la imagen algunas de las obras que hacemos nosotros estamos permanentemente haciendo obras vinculadas con la comunidad recuperando espacios recuperando patrimonio para la ciudad para la comunidad siempre en alianza con la municipalidad con el gobierno con distintas instituciones también con privados no es cierto porque la necesidad de recuperar el patrimonio es mucha hay mucho patrimonio por recuperar y hay pocos actores que estén dedicados a recuperar este patrimonio o que tengan el conocimiento técnico para poder recuperarlo entonces permanentemente nosotros estamos interviniendo en el espacio público en la ciudad recuperando poniendo un valor rehabilitando o conservando nuestro patrimonio creo que eso Tamara no sé si hay alguna pregunta o quieren dejar un espacio para para conversar para para opinar Diego me gustaría hablamos mucho de las cosas buenas que tiene la restauración pero también me gustaría saber cuáles son las dificultades que tiene el tema de restauración patrimonial en la ciudadanía hablaste también que había una por ejemplo cuando se quería hacer este edificio había unos pequeños conflictos con los vecinos del sector desde tu perspectiva cuáles son también esos conflictos que se dan bueno los procesos de restauración son súper complejos súper complejos y con el tiempo han ido tomando mayor complejidad todavía pero esto yo no lo veo como algo negativo sino como algo positivo porque en el fondo esta complejidad se da precisamente porque la restauración cada vez se está mirando más a atender las necesidades de las comunidades donde se insertan las obras los bienes que se van a restaurar no sólo el valor pongamos el caso del edificio Cauciño no sólo el valor arquitectónico histórico que tiene sino también el valor simbólico que tiene para los habitantes de la ciudad esto en todo en todo orden de cosas tanto en obras de arte Rafael lo sabrá mucho mejor que yo pero también en patrimonio arquitectónico sobre todo en localidades que son más pequeñas entonces lo primero que hace ahora un proyecto de restauración es ir donde la comunidad a preguntarle qué es lo que esperan ellos de una rehabilitación o de una restauración para tenerlo en cuenta entonces esto obviamente va complejizando cada vez más el proyecto pero lo va enriqueciendo también y lo va haciendo va hace que el resultado finalmente sea un resultado que sea cercano a la comunidad que la comunidad después ocupe el patrimonio que ha restaurado lo que es fundamental porque hemos visto muchas veces muchas veces lamentablemente como obras de restauración que significan presupuestos muy muy altos para recuperar un edificio por ejemplo pero que si el proyecto no se hizo conversando con la ciudadanía se restaura se ve muy bonito pero cae en desuso inmediatamente se vuelve a deteriorar el patrimonio y no hay una no hay una no hay una comunión con valga la redundancia con la comunidad entonces se cometían esos errores ahora no solo en Chile en todos lados o sea la restauración todavía es una disciplina muy nueva como la conocemos actualmente ¿cierto? con el concepto de restauración que conocemos actualmente pero hemos ido avanzando mucho y y ahí yo creo que radica la principal complejidad después viene toda la complejidad que tiene que ver con entender un sistema constructivo o entender la materialidad o entender las distintas capas que van formando la obra ¿no es cierto? cómo abordarla ver los materiales que están disponibles en contraste con los materiales que existían antiguamente o las técnicas que han ido desapareciendo cómo recuperamos técnicas que para nosotros como carrera es fundamental se lo enseñamos mucho nuestros alumnos cómo vamos recuperando técnicas tradicionales para que una restauración no sea solo algo estético sino que también la restauración tiene que ir orientada a mantener una tradición que ha sido tan rica en técnicas en sistemas constructivos en conocimiento en conocimiento de las técnicas de los materiales muchas gracias Diego ahora le doy la palabra a Rafael Torres director del Museo Bauris gracias hola Tamara nuevamente a Diego hoy bueno es un día bien especial para nosotros ¿no? hace un día hace un día hace un día largo de mucha actividad de mucha información estamos celebrando como decía Tamara al principio un día del patrimonio distinto peculiar pero déjenme contarles primero que todo una noticia que nos llena que nos llena el espíritu a todos los que hacemos el equipo del Museo Baurisa de los museos en general nosotros hoy pudimos reabrir al público en el formato tradicional de un día patrimonio con entrada liberada y todo y tuvimos casi 200 visitantes teniendo en cuenta los aforos los turnos las medidas sanitarias pero lo que quiero decir con esto es la alegría de que hay patria de que la gente quiere ir a los espacios culturales que la gente quiere volver al Museo Baurisa quiere volver al edificio Cucinio quiere ir a los teatros las galerías las bibliotecas y eso nos entusiasma además ciertamente y también lo mencionaba nuestra encargada de comunicaciones al presentar este conversatorio durante este largo año de la pandemia los espacios culturales hemos sido agentes contenedores para la comunidad nos hemos esforzado por estar cerca por vincularnos por acercarnos y acompañar en estos tiempos complicados hemos tenido que modificar nuestras formas de ser y hacer nuestra actividad estábamos acostumbrados a la presencialidad y nos hemos tenido que trasladar al espacio virtual sin embargo la respuesta del público es lo que más nos ha motivado en ello y solamente el año 2020 las actividades del museo Baurisa tuvieron un alcance cercano a las 800.000 personas desde las plataformas digitales el mejor año de visitas presenciales habíamos alcanzado casi las 150.000 entonces la pandemia no ha sido del todo mala porque nos ha enseñado nuevas formas de comunicarnos y también nos ha permitido llegar a otros públicos ya entrando en lo que dice relación a la restauración del palacio Baurisa contextualizar brevemente esta hermosa residencia esta esta dama blanca de sombrero verde como la han descrito alguna vez emplazada en el en el paseo yugoslavo fue mandada a construir por un migrante italiano don Otorino Zanelli quien desgraciadamente alcanzó a conocer su casa porque murió durante la construcción del encargo se le encarga a dos destacados arquitectos que también habían llegado desde Trieste ¿no? Arnaldo Barison y Relato Esquiabón que por cierto a ellos le debemos grandes construcciones patrimoniales presentes en nuestras ciudades la biblioteca Severín sin ir más lejos el Palacio Valle en Viña del Mar el Techo Pompeya de Villa Alemana son algunas de las obras de esta dupla inmejorable como fueron Barison y Esquiabón en 1925 el migrante croata Pascual Baurisa que ya vivía en Chile y que se había trasladado del norte del país hasta hasta Valparaíso a recomendación de su amigo socio y más tarde vecino Antón Antóncich compra le recomienda que compre esta casa que la familia Sanelli había puesto a la venta y hasta 1941 cuando Pascual fallece él vive en el palacio ahí va atesorando una extraordinaria colección de obras de arte que nos dejó en legado a la ciudad de Valparaíso también dejó el Parque El Salir reconocido hoy día como Jardín Botánico Nacional la Escuela Agrícola de los Andes y colaboraciones a muchas instituciones benéficas pero al igual que el edificio Cousiño el Palacio de Baurisa fue una construcción pensada para casa habitación de una familia y no fue diseñada para los fines que más tarde la acompañarían la familia de Baurisa vivió hasta 1970 en la casa y en ese momento la pone a la venta hace una subasta con sus muebles y el municipio del Paraíso encabezado por el alcalde de la época don Sergio Búzcovich deciden comprarla para instalar ahí definitivamente el Museo de Bellas Artes de la ciudad que venía fundado desde el fin del siglo XIX por Alfredo Valenzuela Puelma pero que no tenía un lugar idóneo y de tanta prestancia como el Palacio Baurisa así es entonces como el Palacio Baurisa pasa a ser Museo Municipal de Bellas Artes la la eh infraestructura museográfica chilena esto es un dato interesante eh que registra más o menos algo así como trescientos cincuenta museos tanto públicos como privados en fin eh institucionales me refiero el ochenta por ciento de esas edificaciones no fueran hechas para un museo se trata de residencias iglesias conventos eh estaciones ferroviarias ex universidades eh pero no fueron pensadas para la vida de una de un museo entonces como yo hago este parangón de una casa familiar que a lo mejor esperaba primero se la habitaba por unas ocho diez personas y recibir cincuenta visitas en el año pasa a recibir ciento cincuenta mil visitas al año además los municipios desafortunadamente en Chile que es la experiencia que yo mejor conozco eh deben deben recurrir eh concurrir a tantas necesidades de la comunidad que por supuesto la conservación patrimonial no alcanza a estar dentro de las primeras prioridades y es así como tanto la casa favoriza como la como las colecciones comienzan en 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 la década de los noventa del siglo pasado a eh sufrir un deterioro que se fue haciendo cada vez más significativo eh y que ya a fines de la década del noventa pone a la casa en un estado de riesgo y y también a sus colecciones y ahí se tomó una medida muy muy brutal y muy dura para todos que fue cerrar el museo y el museo aburiza el museo de las artes del paraíso tuvo doce años cerrados en la comunidad hay una generación completa de personas que no lo que no lo conocieron yo creo que ha sido uno de los golpes más duros que ha tenido el patrimonio cultural de la ciudad afortunadamente ocurrieron dos cosas positivas en esos en esos largos y oscuros doce años primero un acto tremendamente generoso y altruista de la familia Carrosa Solar que a través de su centro de restauración crea restauró las doscientas cuarenta obras que se exhibían en ese entonces en la colección del museo la restauró gratuitamente y mientras esa restauración se iba ejecutando proceso que llevó más o menos como cuatro años el senado de la república en su edificio de Valparaíso las albergó en Comodato entonces la colección que había sido llevada además a un depósito muy poco adecuado para su resguardo por fin volvían a tener la luz el brillo y la magia con que habían sido elaborado por tantos y tan grandes artistas internacionales y chilenos y lo otro bueno que ocurrió Diego lo mencionaba en su presentación es que el año 2003 esta ciudad que todos amamos profundamente como es Valparaíso recibió un merecimiento que a mi juicio un reconocimiento que a mi juicio es lo más merecido que hay para Valparaíso que es ser denominado ciudad patrimonio de la humanidad porque es una ciudad especial porque es una ciudad hecha de manera multicultural es una ciudad abierta es un como buen puerto es una ha sido una puerta a lo largo de la historia para la cultura la ciencia las artes el pensamiento ha sido un lugar de albergue para los migrantes históricamente y en esa y en esa nominación vino aparejada una medida que es la única vez que el Estado de Chile ha concurrido a la salvaguarda del patrimonio Valparaíso con la obtención de un crédito en el Banco Interamericano del Cerrollo el banco el BID y con eso se creó el programa de recuperación urbana de Valparaíso el PRDV cuya última obra fue la restauración del museo porque además durante el periodo cerrado sobrevive el terremoto de febrero del 2010 y justamente esa foto que estamos mostrando donde está ese torreón que tiene abajo un farol de fierro precioso estuvo a punto de caer y ahí comienzan las obras de restauración entonces de la casa completa más una ampliación bajo el paseo que también logramos apreciar en esta imagen que permite entonces que el 26 de septiembre del 2012 se reinaugure el museo de Bellas Artes de Valparaíso el Palacio de Aburiza en la casona construida por Valencia y Esquiabón completamente restaurada un dato bien importante que ha sido parte de nuestra vinculación con el edificio Cousinio y con Duoc que es parte de nuestro directorio de la Corporación Aburiza y todo fueron los alumnos y alumnas de la carrera de restauración patrimoniales quienes recuperaron todas las maderas originales del Palacio Aburiza fue un largo trabajo encabezado por un profesor italiano yo me acuerdo todavía entiendo que está no sé si aún sigue en la carrera pero más o menos pero él y su equipo hicieron esta tremenda restauración y cuando uno ve la sala del comedor que es la sala más ornamentada de la casa encuentra una puerta que no se restauró exprofeso y se dejó así para que la gente viera cómo era antes y cómo está hoy día y además con una mirada de convertir al museo en un centro cultural de alto impacto en la escena de la ciudad bajo el paseo se construye un auditorio con capacidad para 50 personas una sala para muestras transitorias un salón de eventos que nosotros hoy día hemos transformado dada la demanda de exposiciones en una segunda sala de exposiciones y se le agrega una tienda y una cafetería este proyecto no estuvo exento de complicaciones como todo proyecto de restauración porque Diego muy muy amablemente nos ha hecho mención al consejo de monumentos nacionales que es una institución que tiene como toda institución hecha por hombres luces y sombras y en algunos casos hace un poquito complejos los procesos de restauración se entiende que el fin es el noble de la salvaguarda del patrimonio pero en el caso del palacio de Baurisa por ejemplo la restauración significó eliminar del jardín una zona que se denominaba el kiosco de música porque ahí se instala el acceso nuevo que permite la conexión con el subterráneo eso lo autorizó después de largas discusiones con el arquitecto Mario Pérez de Arce que lideró el trabajo que el consejo monumento entonces permitiera su restauración pero para ya entrar a conversar con Tamara y Diego decirles que en estos ya casi una década de reapertura del museo más de un millón de personas nos han visitado presencialmente nos hemos posicionado buenamente como un referente en materia de desarrollo cultural patrimonial artístico formativo tenemos un gran trabajo de vinculación con la comunidad tanto tanto universitaria como de la sociedad civil cada año sin pandemia me refiero tenemos en promedio entre 8 y 10 mil estudiantes que nos visitan que son un público que nos motiva mucho gran cantidad de actividades de mediación exposiciones presenciales internacionales y nacionales de gran envergadura justamente antes de ayer con la lamentable partida Roser Blue recordábamos la exposición que hicimos hace dos años atrás Balmes Blue Pasajeros del Winnipeg una exposición magnífica que presentamos en el museo entre tantas otras nos hemos sumado a muchas iniciativas que vayan en pro de la puesta en valor del patrimonio de la ciudad como un patrimonio del país de el turismo cultural como una oferta de desarrollo económico a escala local significativa un espacio para la mano de obra calificada en materia de restauración de carreras de turismo nuestros alumnos en práctica nuestros talleristas son alumnos de las distintas carreras tanto de duop como de universidades y de liceos técnicos del liceo por ejemplo el Marilisa Bombal o el liceo técnico de Quilpué son un centro de prácticas tenemos un trabajo con adultos mayores y hoy día el gran desafío de esta casa preciosa que ustedes ven ahí es ser un espacio de acceso universal una de las complicaciones mayores que hemos tenido a lo largo de estos años es justamente la accesibilidad desgraciadamente hay una parte de la casa que es este acceso a las columnas ahí en el extremo izquierdo de la foto que tiene 11 peldaños que no tenemos como salvar para una persona en silla de rueda y ha sido un tema muy complicado que estamos ya por suerte prácticamente resuelto pero nos limita y nos entristece ello sin embargo hemos podido desarrollar todo un proyecto y un trabajo hoy día tangible para la comunidad sorda para la comunidad ciega y de baja visión estamos trabajando en mediaciones especiales para personas con trastorno del espectro autista u otras condiciones y principalmente nuestro interés es que en el museo toda persona se sienta en plenitud del derecho al acceso universal a la cultura que es un derecho esencial de todo hombre y mujer es el a mi juicio y desde luego lo digo desde un lugar particular como es tener el honor de dirigir este tremendo museo pero es el derecho esencial más importante de todo hombre y mujer si algo nos hace libre es la cultura si algo nos permite tener las herramientas y las condiciones para para poder desarrollarnos como una sociedad es el arte la cultura y el patrimonio y aquí en esta emblemática casona del paseo yugoslavo 176 en el cerro alegre en el paraíso están las condiciones para ello así que en este día el patrimonio en este día del patrimonio tan particular el mensaje es vivamos la fiesta no bajemos la guardia pronto volveremos a encontrarnos físicamente en ese lindo hall del edificio cociño o en la sala del comedor del palacio de Bamburiz gracias Tamara muchas gracias director y yo sé que ya más bien lo dijo todo pero también sería importante que mencionara cuáles serían los desafíos para el país y todo para el paraíso como en la restauración y cómo levantar también un poco más la ciudad culturalmente sí bueno primero decir que hace pocos días atrás no me quiero equivocar pero no más allá de dos semanas la Cámara la Comisión de Cultura y la de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre la modificación a la ley del patrimonio que es una es un anhelo largamente perseguido por los arquitectos los patrimonialistas y todos los espacios de conservación porque hasta hoy día yo lo decía un poco en broma un poco en serio el Consejo de Monumentos es una entidad que se rige por una normativa de hace 80 años atrás cuando ni el edificio Cousiño ni el Bauriz pensaban en ser patrimonio el caso del Cousiño es más en algunas crónicas se habla de un edificio moderno para su momento un edificio contemporáneo eso es muy importante que Chile se haga cargo de entender Chile debe hacerse cargo de entender el valor de la importancia patrimonial el patrimonio es memoria el patrimonio es la capacidad de mirar el pasado y con ello entonces poder reflexionar hacia un mejor futuro luego yo creo que hoy día Chile enfrenta una oportunidad histórica y también aquí yo me hago cargo de lo que digo pero yo tengo la esperanza el anhelo que en la nueva constitución que se va a escribir por lo menos dentro de sus primeras tres páginas esté mencionada las palabras cultura y patrimonio eso va a ser una esperanza eso va a ser un camino creemos que es fundamental que se reconozca al arte y la cultura como derechos esenciales la democratización del arte es un desafío permanente y cómo poner en valor Valparaíso bueno yo también esto ha sido siempre críticamente responsable en decir que es el Estado de Chile el primero en tener una responsabilidad sobre la sobre la tutela del patrimonio de Valparaíso ante la UNESCO ante la humanidad finalmente porque es el Estado de Chile el que presenta el expediente el año 2003 hay un ejemplo muy interesante en Latinoamérica que es Quito la primera ciudad latinoamericana en ser declarada patrimonio que es el Fondo del Salvamento que es un fondo permanente que permite la salvaguarda de la recuperación del patrimonio segundo una invitación a todos los sectores públicos del país y que están presentes en Valparaíso a la ocupación de edificaciones patrimoniales hoy día abandonadas un poco dejadas ¿no? por suerte la Universidad de Santa María compró el edificio de la Bolsa ahí muy cerca de nosotros del museo la Universidad de Valparaíso recuperó un edificio en la calle Serrano pero en la calle Serrano quedan tantas edificaciones significativas y y por último el sentimiento o la demostración del sentimiento del cariño y el respeto que uno tiene por la ciudad que uno tiene por su historia todos tenemos un poco de un antepasado que migrante que llegó a Valparaíso o nuestras familias originarias o o vinieron de otros lugares a Valparaíso y sentimos tanta gratitud bueno la gratitud se demuestra con obras de amor y no buenas razones decía Padre Hustado y y el cuidado la salvaguarda la puesta en valor no ensucia no raye respete nosotros ya vimos Valparaíso patrimonial pero queremos que sus hijos sus nietos también lo pueden disfrutar yo creo que ese es el mensaje en este día muchas gracias Diego si tiene algo más que agregar ahí no mira solo Rafael tiene razón en en lo que dice en el fondo la ley de monumentos es una ley que necesita eh renovarse está en una discusión ya que lleva un buen tiempo es bien es bueno que tenga una discusión amplia para que sea una ley que recoja todas las necesidades nunca va a ser una ley perfecta es imposible tampoco nos que nos podemos quedar esperando lograr una ley que cubra todas las necesidades o todos los aspectos o que deje contento a los distintos intereses que hay en torno al patrimonio pero de todas maneras necesitamos que prontamente salga una nueva ley de monumentos nacionales que destrame un poco algunas de las cosas que mencionó Rafael la dificultad para conseguir los permisos los tiempos la centralización de las de las decisiones eh en desmedro de lo que actualmente entendemos como recuperación del patrimonio que está tan ligado a las comunidades que tiene que escuchar y responder las necesidades de las comunidades eh que dé facilidades a los propietarios de los inmuebles eh ya sean públicos o privados para que hagan intervenciones y no lo dificulten tal como dijo Rafael entiende no sé esto el espíritu de la ley que es salvaguardar y proteger el patrimonio pero es una ley que está tan tan despasada con la época que ese espíritu ya no se cumple y finalmente se transforma en una traba cuando los tiempos actualmente necesitan ir un poco más rápido porque si no los proyectos se caen en la mitad del camino eh porque salen otras oportunidades mejores más rápidas o más asequibles y más económicas para quienes están invirtiendo en la recuperación del patrimonio entonces eso es fundamental eso es clave eh así que eh solo reforzar eso que comentaba Rafael yo durante los 12 años que estuvo cerrado el museo Baurisa no entendía cómo no podía la ciudad recuperarlo eh me tocó estudiar ahí al lado cuando estaba en la Universidad de Playa Ancha en la Facultad de Artes y mirábamos al museo de Baurisa y decíamos este es nuestra nuestro 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 edificio de bellas artes de la de la ciudad cultural de Chile y está cerrada entonces de verdad que fue muy bonito cuando se cuando se aperturó nuevamente su proceso restauración también ahí algo me tocó participar en ese proceso como como alumno de la carrera en ese momento y y coinciden coinciden los tiempos el edificio de Cauciño se inauguró el año 2011 Baurisa se reabrió en el año 2012 en un momento en que veíamos que Valparaíso podía tener una un un buen desarrollo en torno al patrimonio pero bueno los tiempos han ido cambiando un poco se ha ido deteniendo ese proceso y ahora estamos en un momento muy expectante digamos bueno este año y medio en pandemia pero no solo este año y medio en pandemia sino que ya hace unos buenos años atrás el desarrollo de la ciudad en torno al patrimonio se ha visto detenido porque falta inversión pública sobre todo inversión pública primero para que después atraiga la inversión privada en la recuperación de los espacios bueno podemos nombrar con los dedos los edificios que han sido recuperados con este concepto que estamos hablando de apertura a la comunidad pero son innumerables los edificios que tienen la oportunidad de entrar a este tipo de proyectos dentro del paraíso entonces estos edificios son la punta un puntapié inicial de lo que debería ser un proceso largo permanente en el tiempo tal como dijo Rafael ahí permanente como lo que sucede en Quito que han ido rompiendo el patrimonio de forma permanente y no con iniciativas aisladas que muchas veces quedan invisibilizadas ante toda la necesidad que hay eso no solamente la mala gracia Diego director muchas gracias por ser parte del conversatorio en la importancia de la restauración patrimonial en instituciones culturales agradecemos a todos y todas que nos acompañamos y aprovechamos de hacerle una invitación a nuestras actividades que tendremos mañana un concierto en videos el domingo para que sigan juntos nosotros celebrando el día del patrimonio que estén muy bien muchas gracias muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.